Hola, buenas tardes. Soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para analizar con detalle el índice del módulo 6 que se titula análisis e información de estructuras societarias. Entonces, en este módulo vamos a tratar a 6 normas contables, 6 normas contables que están muy relacionadas entre sí y el objetivo principal, como hemos visto en el vídeo de introducción, tiene que ser entender qué es lo que la norma define como una estructura societaria, cuáles son las diferentes formas que puede tomar y sobre todo entender cuál es el tratamiento contable que está incluido dentro de las normas internacionales para este tipo de sociedades y para este tipo de estructuras. Entonces, vamos a comenzar con una introducción, como siempre, contándonos un poco, pues bueno, dándonos una guía sobre cuáles son los materiales que vamos a tratar. Luego vamos a tener la primera NIF, que va a ser la NIF 3, que se ocupa de las combinaciones de negocios. Y bueno, si tuviéramos que resumir brevemente cuáles son los objetivos que tenemos que aprender, los objetivos clave dentro de esa norma contable, yo diría que quizás es entender qué es lo que la NIF considera un negocio, ¿vale? Y luego también, pues entender un poco cuál es el concepto de control por el cual se considera que existe una combinación de negocios, ¿vale? Luego, posteriormente, nos vamos a mover a la NIC 28, que es la NIC que se ocupa de la contabilización de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Y quizás lo más importante, bueno, aparte, por supuesto, de entender cuál es la definición de la norma contable, de una inversión en asociada y de lo que es un negocio conjunto, es quizás entender cómo es la contabilización por el método de puesta en equivalencia, ¿vale? Que es el método que se utiliza en estos casos y es un método que es muy común, es un método muy utilizado. Y, bueno, es entender, seguramente, todos seréis familiar, será un método que os será bastante familiar, porque al final se estudia en cualquier asignatura de contabilidad, pero se trata un poco de entender cuál es la visión de la norma contable en referencia con este método concreto, ¿de acuerdo? Bien, luego seguimos con la NIC 24, que es la NIC que se ocupa de la información a revelar sobre partes relacionadas. Y, bueno, quizás, pues, los objetivos dentro de esta NIC, podríamos decir que es entender qué es lo que la norma considera una parte relacionada, es decir, cuál es el concepto, esa definición. Luego también entender cuál es la diferencia entre cuando se ejerce esa influencia o no se ejerce, o si la normativa considera que el propio ejercimiento de la influencia es relevante o no. Y luego, quizás, pues, también entender un poco cuáles son los requerimientos en cuanto a la información a revelar sobre salarios de directivos y sobre otros temas que suelen ser muy relevantes y que suelen estar mucho en los medios y, bueno, que al final tienen casi una implicación más mediática que la propia implicación contable. Pero es importante entender hasta qué punto esa información se tiene que revelar. Luego, en el capítulo 5, tenemos a la NIF 11, que es la NIF que se ocupa de la contabilización de los acuerdos conjuntos. Y, bueno, al final también tenemos que entender dentro de esta NIF qué es lo que la norma define como un acuerdo conjunto, es decir, que nos dice, pues, eso cuando existe un control que es compartido. Y luego también otro punto muy importante es entender cuál es la diferencia entre la definición normativa de las operaciones conjuntas y de los negocios conjuntos y, efectivamente, pues, eso, entender cómo se contabilizan unos y otros, de acuerdo, y cuáles son las diferencias que, como vais a ver, están relacionadas con el tipo de derechos que tienen esas partes que pueden ejercer control, ¿vale? Luego, en el capítulo 6, vamos a tratar con detalle la NIF 12. La NIF 12 es la que se ocupa de la información a revelar sobre participaciones en otras sociedades. Y, bueno, yo esta NIF, como suelo intentar entenderlas, como la NIF que intenta rellenar huecos, pues, rellenar huecos en materia de información que no se han cubierto en otras NIF específicas, sino otras NIC específicas, como las que hemos dado, como las que vamos a repasar en los primeros capítulos de este módulo. Entonces, al final vais a ver que es un poco como el coche escoba, digamos, de esta NIF, ¿vale? Que se ocupa de esos requerimientos de información. Y luego, por último, tenemos la NIF 8, que es la NIF que se ocupa de los segmentos de operación. Y, al final, la clave dentro de esta NIF es entender qué es lo que la norma considera un segmento operativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuando os enfrentáis a los estados financieros de una compañía internacional que reporta en base a los estándares de las normas internacionales contables? ¿Qué es lo que, por qué tiene que compartir esa información de segmentos? O sea, ¿cuáles son los rangos que se manejan en cuanto a porcentaje de ventas o porcentaje de beneficios para que exista esa obligación, para esa obligación de mostrar información detallada por segmentos? Y luego, también, pues, bueno, entender la diferencia entre lo que la norma define como un segmento operativo y lo que la norma define como un segmento de información, que puede ser, a lo mejor, una agrupación de varios segmentos operativos. Y, bueno, pues, es entender, al final, cuál es la definición normativa y, lógicamente, cuáles son los requerimientos de información en base a esta clasificación. Luego, para terminar, bueno, aunque no esté incluido en el índice, os plantearemos un ejemplo práctico, que veréis que simplemente es la aplicación de alguna de las NIFs que hemos tratado anteriormente y tratando, como siempre, de que veáis cuál es la aplicación real de todas las cosas que os hemos contado anteriormente. Muchas gracias. 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 Gracias.